Y vamos a hacer un juego que consiste en intentar engañar al amigo. No, esto es limón, zumo de limón a tope, o sea, a agua no lleva nada, con sal. Bueno, como voy a empezar la gira, empezar a desinfectar la garganta viene bien. Esto está bien. En el ensayo he probado un vasito y está horroroso. Entonces, no te quiero engañar. La idea tiene tensión, ¿eh? La idea es que cada uno de nosotros, desde aquí, que el otro no le puede ver, tiene que lanzar unos dados y entonces, tú imagínate que yo lanzo esto, ¿no? Y yo te digo, la suma son siete. Vale. Y tú tienes que averiguar si yo te estoy diciendo la verdad o si te estoy mintiendo. Vale, muy bien. Si aciertas, me bebo yo. Si no aciertas, te bebes tú el vasito con limón puro y sal. Vale, vale. Desagradable a tope. Siéntate. Venga. Pues yo elijo el color azul, que es el color del club de fan, que siempre estoy muy agradecido. Vale. Que han venido, macho, con bufandas en... Hace ya calorcito. Están aquí. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? No, de raso. Empiezo yo, venga. Vale. ¿Vale? Venga, vamos para ello. Madre mía. ¡Hala! ¿La suma es...? La suma es diez. Mucha suma, ¿eh? Mucho número es ese. Eh... ¿Y cuánto es cada uno? O sea, ¿qué lleva cada uno? ¡Cuatro y seis! Ve, los números cuadran, Pablo. Cuatro y seis son diez. Yo digo que... Cuadran, cuadran. ¿Me estás mintiendo? ¡No! ¡Es verdad! Pablo bebe, Pablo pierde. Vamos a ver cómo disfruta. ¡Qué nochecita llevo! Venga, que eso es digestivo. Dame un poco de pimiento. ¡Repugnante! La bebida favorita de Pablo. ¡Ah! ¡Se lo ha acabado! Sí, sí, ha rebañado, ¿eh? ¿Quieres mojar? Bueno, y hasta aquí el juego de hoy, amigo. Venga, Pablo. Ir preparando agua. No puedo de lo... De lo agrio que estoy por dentro ahora mismo. Se te encaja como la mandíbula, ¿verdad? Es que queda así... ¿Quieres un pimiento dulce? Me ha pasado bien lo mismo. ¡Hala! ¡Diez! ¿Diez? Pues mira, te voy a decir una cosa. Me estás diciendo la verdad porque tienes cara de buen hombre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué te fías de mí, David? Porque sí, tienes cara de... De lo juro, de bonachón. Te lo digo. Voy para arriba, ¿eh? No muevas nada, ¿vale? ¡Muy bien! A Pablo le toca beber otra vez. ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te digo una cosa, estoy sudando y vamos a dar por terminado este juego que no me está gustando nada. Te voy a decir una cosa. Disfrutemos, te tomo supre Pablo en este momento. Ya es suficiente, Pablo, suficiente. Piense una cosa, Pablo. Lo que te va a salvar va a ser pimiento. Dale un poquito de pimiento para que le quite el sabor, hombre. 2-0 ha ganado a Bisbal. Le ofrece el agua a Pablo. Toma, Pablo. Quiero ser solidario con Pablo. Aunque ha dicho que ha terminado el juego. No, no, Bisbal. Vamos a tener una partida. No hace falta. Pablo, no. No, Pablo, no, que la vas a liar. Quiero ganarte por derecho. Atención, porque puede ser la primera vez que el hormiguero acabe antes de hora por sequedad bucal del presentador. ¿Vamos para allá? Sí. Ahí va. ¡Cuatro! Te salió un... Perdón, me he forzado mucho. Juega bien, Bisbal, ¿eh? ¿Qué lleva cada una? Lleva dos y dos. Como la voy a cagar, me parece. Creo que me dices la verdad. Otra más para Pablo. ¡Qué desastre! Juega muy bien, Bisbal, a esto. Qué horror, Pablo, de verdad. Estoy... Quiero ser solidario. A chorros. Vamos a brindar. Venga, ya en serio. Viva, que no es necesario. No es necesario. No te gusta. Venga. ¡Venga! 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 ¡Venga!